Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy en Hablando de inmigración iniciamos el programa con el testimonio de Lucas Fraijo, quien ganó su caso del perdón provisional con Newman, Madeo y Fasano. Además, en el segmento de inmigración, el abogado Ronnie Newman y Sergio Rinaldi dan respuesta a las preguntas de los televidentes y oyentes. En Miami Beach, el abogado Newman y Leticia Contreras hacen ejercicio de crossfit al aire libre y luego recorren el distrito de la moda conocido como Wingwood. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y no olviden por favor sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Ese es el email. También visítenos por favor en las redes sociales en Facebook, es Migrante TV. También Newman, Madeo y Fasano LLP en Facebook. Tenemos un canal en YouTube, Migrante TV. Y estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes en Radio Guado de 11 a 11 y media de la mañana. Pero comencemos ya con el programa. Tenemos el testimonio a continuación de Lucas Fraijo, un guayaquileño ecuatoriano que ganó el caso no de la cancelación de la deportación, sino del provisional waiver, el perdón provisional. Veamos su historia muy, muy linda. Y aquí estamos con un cliente más que ganó el caso, pero no de la cancelación de la deportación, sino del perdón provisional. Se trata de Lucas Fraijo. ¿Cómo está, Lucas? Muy bien, abogado. Gracias a Dios con su ayuda, ayuda de Dios, de mi esposa. Todo fue excelente. Un caso extraordinario. Ahora, le felicito. Buenísimo. Usted es de Guayaquil, ¿no? Soy de Guayaquil. Soy del suburbio. El suburbio. Esas son las partes un poquito más... ¿Cómo le llamarían aquí a un suburbio? Sí. Porque aquí el suburbio es un buen barrio, ¿no? Hay un poquito las áreas más marginadas. Más marginadas. Ya. Pero bueno, también he visitado algunos, como el Cristo del Consuelo. De ahí viene nuestro camarógrafo. Y también una vez fui a... se llama el Fortín. El Fortín. No sé si usted conoce. Pero bueno, Guayaquil me encanta. Es una excelente ciudad. Y hicimos el perdón provisional. Tiene tres pasos. Es la petición primero de su esposa, que es ciudadana americana. Después el perdón, que se hizo aquí también. Y después el viaje al Ecuador para presentarse en el consulado americano. ¿Cómo fue esa experiencia para usted en el consulado? El consulado teníamos, como todo el mundo, tiene un poquito de nerviosismo. Y... Presentarse con los consul. Pero con ayuda de Dios, ayuda de ustedes, que hicieron un buen... en un excelente caso, ¿no? Y la señorita Dori, señorita Jessica, Marilyn Guzmán, que fueron parte también de su equipo. Sí. Son tres paralegales que trabajan aquí en UMA MED. Excelente. En la oficina de Queens, donde hicimos el caso de Lucas. Y gracias por agradecernos por el trabajo de ellas. Son excelentes trabajadoras y muy, muy bien. La entrevista en sí fue corta, ¿no? Cortísima. Lo único que me pidieron fueron los... El récord policial de mi país, el récord policial de aquí y el afidevi que tenía. En realidad, quiero que la gente entienda eso, que la entrevista una vez que está perdonado aquí, el paso más difícil es el perdón. Porque tenemos que convencerle a UCIS para ganar el perdón, que la peticionaria, en este caso su esposa, está sufriendo mucho y sufriría mucho más si no le dan al esposo de ella, usted, la residencia, la green card en este país. De eso se trata. Pero la entrevista una vez que están en Guayaquil, en el Ecuador, en este caso, es bastante corta. Todos los clientes que yo he entrevistado en estos testimonios me han dicho que la entrevista fue bastante corta. Otra pregunta que tenemos para que la gente sepa es, una vez que regresó, usted regresó ya con una visa de residente en su pasaporte. ¿Cuánto tiempo después recibió la green card en este país? El social me llegó a la semana de haber llegado, que fue mi esposa que me llamó al trabajo y me dijo, el social llegó. A las dos semanas después llegó la residencia, la green card, que no lo podíamos creer. Mi esposa también me dio la noticia. Wow. ¿Y la tiene aquí? La tengo aquí. Como dicen en la sierra, en el Ecuador. Muchas veces. Le felicito, Lucas. Gracias, abogado. ¿Qué tiempo estuvo en Ecuador? 17 días. Y usted me dijo que su esposa es puertorriqueña. Mi esposa, Jessica, es puertorriqueña. Le agradezco mucho porque ella también fue quien me hizo contactar con ustedes. Oh, wow. Y parece que le gustó el Ecuador, ¿no? Le encantó mi esposa. Inclusive, ella está pensando en volver. ¿Con ganas de volver? ¿Le gustó la comida? No, con ganas. Quiere volver. Le gustó la comida. Le encantó el trato de las personas del Ecuador. Son nice. Me alegro. Muchísimo. Y también, ver a mis padres, 13 años. Qué bien. Que les haya visto. Fue muy emocional, me imagino. Imagínense, mi papá va para los 90 años. Tiene una conexión médica. O sea, no está bueno, pero Dios es bueno. Sí. Me lo mantuvo y lo pude ver en vida. Qué bien, qué bien. Regrese muy pronto al Ecuador con su esposa, que le encanta el Ecuador. Y una vez más, le agradezco por venir el día de hoy y le felicito, por supuesto. Y después del corte comercial, continuaremos conversando con Lucas Freijo y con alguna de las paralegales en Yuma, Madueva, San. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para serse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre y a los 22 años. Gracias al abogado Yuman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman. Entonces, es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 de Bergline Avenue, cuarto piso, oficina 402, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 de Bergline Avenue, cuarto piso, oficina 402, Union City, New Jersey. Y resuelva su situación migratoria. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Y continuamos con la victoria en el perdón provisional con Lucas Fraijo. Bueno, justamente estamos aquí con Doris y Zulieta que hizo el primer paso, que es la I-130. Venga, Doris. Entonces, cuéntanos un poquito del caso de Lucas. La I-130, la petición de la esposa. Bueno, ese es el primer paso, la I-130, es el primer paso para todo este proceso de provisional waiver, del perdón provisional. Es el paso, digamos, es uno de los pasos más fáciles, por así decirlo, pero no por ser fácil, deja de ser importante. Porque siempre tenemos que tener en cuenta todos los datos, todas las cosas deben ser precisas para que, pues, posteriormente no haya problemas con los demás procesos. Muy bien. Y dé la mano, pues, a Lucas. Felicitaciones. Gracias, señorita Doris. Excelente caso. Muchas gracias, Doris. Y agradecido con usted. Gracias a usted. Excelente empleado de Humanity Fasano. Trabajado conmigo en Quito hace muchos años. No muchos años, pero algunos años. Claro, sí. Gracias, Doris. Y también invitamos a Jessica. Jessica Flores es de México, de Puebla, su familia. Sí. Hizo la parte un poco más difícil, que es el perdón. La parte más difícil es el perdón. Tenemos que convencerle a UCI, a Inmigración, que la esposa de Lucas, en este caso, está sufriendo mucho y sufriría mucho más si no le dan la green card al esposo de ella, ¿no es cierto? Correcto. Así es, abogado. ¿Y qué tal el proceso del perdón en este caso? Bueno, en este caso tuvimos el sufrimiento. Estaba muy fácil para comprobar en el respecto de que colectamos los documentos adecuados para someter al oficial. Todas las pruebas en respecto a la esposa del señor Lucas, todo se mandó. ¿Tiene condiciones médicas? Correcto. Tiene condiciones médicas y eso ayudó mucho al caso. Colectamos todos los documentos, se preparó un paquetote y de ahí se mandó y esperamos aproximadamente, creo que cinco a seis meses para una respuesta, que fue la aprobación. Excelente, Jessica. Muchas gracias y si quiere... Gracias, señorita Jessica. Sí, él habló muy bien de ustedes, de Jessica y de Doris. Está muy agradecido y esto sale en los medios televisivos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y les felicito porque son excelentes empleados de Humanity for Sun. Gracias, abogado. A usted, gracias a Dios, gracias a mi esposa Jessica y a su conjunto. Búsquenos también en YouTube. Y amigos y amigas, continuamos en este segmento con preguntas y respuestas de los clientes nuestros, de la gente que nos ha visto. Hicimos recientemente con Sergio Rinaldi un segmento live y veamos esas preguntas de miración y mis respuestas. Vamos a la noticia. Bueno, pese a que en los últimos meses se han contratado 79 nuevos jueces para las Cortes de Inmigración, los casos acumulados a finales de abril de este año alcanzaron los 595.900 y sobrepasaron las cifras del año anterior. Muchos pensaron que las nuevas contrataciones de jueces iban a aliviar el problema, pero no fue así, abogado. Las nuevas políticas migratorias han forzado al sistema. En algunos tribunales hay primeras audiencias, y atención a esto, programadas para julio 21 del año 2022. En 5 años ahora. Por eso decía yo al comienzo que mucha gente que a lo mejor ha iniciado su trámite en Human Medicine Fasano y se le va prolongando, se le va estirando el tiempo, por allí pueden tener el pensamiento que los abogados no están haciendo nada con su caso. Pero esto echa por la borda cualquier tipo de suposición de ese tipo. Bueno, créanme que nosotros no ganamos nada con demorar su caso, sobre todo en la corte de inmigración. Si dependiera de mí, yo les daría la green card y la ciudadanía la próxima semana. Pero no depende de mí. Esto es un problema del gobierno y son simples matemáticas. Tomemos los números que nos diste, Sergio. Tenemos casi 600 mil, 600 mil personas que están en corte de inmigración en este país. Y tenemos un poco más de 400, digamos 450 jueces. A nivel nacional. Y así, después usan sus celulares para hacer un poco en la calculadora. Dividan 600 mil por 500. Número redondo. Sale como a 12 mil, 12 mil personas, algo así, por juez. O sea, cada juez en la corte de inmigración en este país tiene un promedio de 12 mil personas en ese juez, con ese juez. Por supuesto que va a tomar años un caso. Va a tomar mínimo cinco o seis años un caso de la cancelación de la deportación, por ejemplo. Es un problema muy grande. Y si Trump pretende poner a más y más gente en la corte, el problema va a ser más y más grande. Va a tomar más y más tiempo. Y créanme una vez más que no es problema nuestro. No es hacer nuestro. Yo quisiera que los casos tomen mucho menos tiempo. Me alegro mucho cuando un cliente tiene el permiso de trabajo. Pero nuestra meta nunca es el permiso de trabajo. Nuestra meta final es siempre la green card y después algún día la ciudadanía. Y nos ha ido muy bien en casos de la cancelación de la deportación, por ejemplo. Pero son clientes que han esperado cuatro o cinco años para tener la green card. Hemos sacado aquí en Yuma, Madre y Fasano miles de green cards con este proceso. Pero es un proceso largo, arduo y de mucha paciencia. Y llegan muchos momentos en que el cliente se desespera un poco, se frustra. Claro. Y se discuten, se pelean con nosotros. Y tenemos que decirles que no es un asunto nuestro. Que al contrario, quisiéramos que tome mucho menos tiempo. Pero a este paso va a tomar mucho más tiempo con Trump. Abogado, ¿se puede decir que el sistema de inmigración está colapsado? Desde hace mucho tiempo. Bueno, pero ahora más. Sí, sí, sí. Trump pretende tal vez componer el sistema, pero la manera de componer el sistema no es deportando a todo el mundo. Esa no es la manera de componer un sistema migratorio o cualquier sistema. La manera de componer el sistema es cambiando las leyes, haciendo una reforma migratoria íntegra y dando sobre todo un chance, una oportunidad a la gente que tiene muchos años aquí, que vino hace 10, 15, 20 años, que tiene hijos que han nacido aquí, que se han portado bien, que han pagado impuestos, que no tienen delitos serios. Esa gente tiene que poder salir de las sombras una vez por todas y deportarlos a ellos no es una solución para nadie. Va a destruir una familia. También este país económicamente sufre porque esa es gente que paga impuestos. ¿Me entiendes? Y para eso tenemos bastantes preguntas. Hay que clarificar, aclarar que una persona no puede aplicar para un permiso de trabajo así nomás. Un permiso de trabajo le dan cuando está aplicando para algún tipo de petición. Por ejemplo, si alguien le está pidiendo, mientras esperamos la green card, le dan el permiso de trabajo. Ahora, tal vez esta persona califica para una cancelación de la deportación, por ejemplo. Cuando hacemos el caso de la cancelación de la deportación, que es un caso de corto de inmigración, también le dan el permiso de trabajo mucho antes del final del caso. Por ejemplo, si un caso toma 5 o 6 años, en unos 9 meses de hora la persona tiene su permiso de trabajo y aplica ahí mismo para el Social Security y la licencia. Ahora, esta pregunta es si tiene dos DWIs y violencia doméstica. Ahí se complica. Es muy importante que esta persona haga una cita con Guiúma Madero y Fasano porque cada caso es diferente. Y traiga, por favor, le digo desde ahorita mismo, traiga unos documentos muy importantes que se llaman certificados de disposición en español, que le dan en la corte criminal donde usted vio al juez. Le dan ahí mismo, ese mismo rato, el mismo día, en la ventanilla. No tiene que ver al juez otra vez. Y se llaman certificados de disposición. Nos trae eso, por favor, porque con eso determinamos los abogados si usted califica o no califica. Bueno, yo diría que en este país las peticiones familiares son las más comunes, seguidos por casos de corte. Con nosotros somos una firma que nos especializamos sobre todo en casos de corte de inmigración. Hacemos peticiones familiares, por supuesto. También el perdón provisional. Pero en la corte, la cancelación de la deportación es un camino a la green card, así como un caso de asilo, peticiones de trabajo. Pero eso necesitábamos la 245-I, una ley muy buena de inmigración que se acabó hace 16 años y no ha regresado la famosa 245-I. Recuerden, amigos de las redes sociales, 1-877-796-8626, el número de teléfono de Yuman, Madeo y Fasano. Si quieren hacer una cita ahora mismo, están las telefonistas dispuestas para tomar su llamada y hacer una cita para poder estar ya frente a frente y en persona con el abogado Yuman. Hablando de inmigración, con el abogado Rodney Yuman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora, califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. Yuman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración. Dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman, Madeo y Fasano, atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman, Madeo y Fasano, ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Y continuamos esta semana con unas imágenes más desde Miami. Una vez más, un saludo para la gente de Miami. Nos encanta esa ciudad. Y tenemos un collage de imágenes incluyendo en South Miami Beach, South Beach, Miami, Sobe que le llaman, haciendo un poco de CrossFit en la playa con Leticia Conreras, mi mujer. Y también imágenes muy interesantes de un barrio extremadamente interesante en Miami que se llama Wynwood. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Human Madeo y Fasano El perdón provisional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!